¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace unos meses comenzaron a sonar fuertes rumores de separación entre Lily Reinhardt y Cole Sprouse, sin embargo recientemente surgieron rumores de una infidelidad por parte del actor con la modelo Kaya Gerber y en medio de todo el escándalo Cole decidió romper el silencio. Por eso hoy te presentamos Cole Sprouse rompe el silencio y aclara rumores de infidelidad con Kaya Gerber. Durante las últimas semanas, Cole Sprouse ha sido protagonista de nuevos rumores que lo relacionan románticamente con la modelo Kaya Gerber. Todo comenzó cuando hace algunos días unas fotos publicadas por Kaya Gerber fueron tomadas en el departamento de Cole, lo cual hicieron creer a los fanáticos que Sprouse le estaba haciendo infiel a Lily Reinhardt con ella. Estos rumores se fortalecieron debido a que desde hace un par de meses se ha especulado que los actores de Rebel Day habían terminado su relación. Y en medio de todo el escándalo, el actor de a dos metros de ti no se ha quedado callado y a través de sus instastories ha enfrentado a todos aquellos que lo han acusado. Cole comenzó escribiendo, Tolero un montón de rumores y calumnias de gente en las redes que afirman ser mis fans, fans que se sienten con derecho a mi privacidad precisamente porque nunca los complazco, pero atacar a mis amigos, acusaciones infundadas y filtrar mi dirección son cualidades de la locura y el fanatismo. Elige la humanidad deja de ser un payaso. Y aunque el actor sabía que hacer pública su relación traería algunas dificultades, piensa que las personas que se están involucrando en su vida privada han rebasado el límite y no planea soportar que sigan haciéndolo. Cuando entré por primera vez en una relación pública, esta fue una de las consecuencias previsibles. Y aunque realmente nunca tuve la intención de complacer ninguna parte de mi vida privada con la horda voraz, está claro que mi moderación para actualizarlos les ha permitido llevar su propia agenda a mis hábitos y estilo de vida. Escribió algo molesto Cole agregando, Así que en conclusión, por favor, cómanse mi gordito y delicioso trasero. Finalizó el actor. Y aunque los rumores de infidelidad no sean ciertos, definitivamente es extraño que tanto Lily como Cole estén en Los Ángeles, pero no estén compartiendo la cuarentena juntos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.